Y ando promocionando, ando visitando mis casas acá en el sur, con mis ayudantes y les vengo a ofrecer muy buenos créditos para estos fines, para este 18 de septiembre. A todos mis queridos sobrinos, muchos, muchos cariños. Y he salido de mi anonimato para que me conozcan y sepan quién es la Tía Rica. Y siempre lo voy a estar esperando con todo mi cariño y todo mi amor. ¿Cuál es la novedad para Osorno? La novedad para Osorno es que se quieren instalar nuevas sucursales de la Tía Rica. Para que la gente pueda tener, acceder a créditos justos, ¿cierto? Créditos muy justos y convenientes además para la familia y para todos. ¿Es un cuánto tiempo más? No sabemos todavía. ¿Pero sí está decidido? Eso va, sí, de todas maneras.